Music Hall es un sello muy importante de la década del 50, 60, 70, inclusive de los 80 que fue variando su programación, en algún sentido sus contratos que tiene que ver con tango, folclore y rock y realmente títulos increíbles Ceru Girán, León Gieco, Pedro y Pablo, Miguel Cantillo Sass, La Pesada de Rock and Roll, Papo una gran cantidad de artistas que se referenciaban en este sello luego en los 90 no se pudo reconvertir evidentemente en la nueva tecnología y entra en convocatoria de acreedores en el año 93 y en el año 94 se decreta la quiebra desde ese año hasta ahora todos esos discos no pudieron ser reeditados salvo algún permiso muy aislado En algún momento me he cruzado con Santolalla y me decía, no, esta nueva época donde los músicos decían ser independientes es muy valiosa porque en la época en que nosotros arrancamos existían los contratos leoninos donde lamentablemente todas nuestras primeras etapas de música las perdimos justamente comentándome esto de Music Hall era un juicio interminable donde no se sabía quién era el dueño y había gente que de todas maneras editaba el material simulando tener un arreglo de algún tipo entonces bueno, imaginate yo siendo músico sé lo que siente un artista cuando le pasa eso con sus obras y sobre todo con las obras que uno aprecia profundamente que son las primeras, sobre todo Desde el Instituto Nacional de la Música vimos que había una situación injusta ahí que tenía que ver con que la sociedad en general no podía disfrutar de toda esta gran cantidad de obras y nos propusimos recuperar el catálogo para darle a los músicos justamente una licencia por lo que dura el derecho de propiedad intelectual de los fonogramas que son 70 años después de la fijación para que sean los mismos músicos los que reediten este material fueron por lo menos un año de identificar títulos de trabajar con el síndico, con la jueza, con el secretario del juzgado y realmente se trabajó muy bien y se logró hacer una oferta que contempló las necesidades de la quiebra y nos otorgaron el catálogo Es muy importante que esos discos estén editados y que estén en manos de los músicos que son los dueños o sea, ellos van a saber bien qué hacer para que esos discos estén nuevamente al alcance de la gente ¡Gracias por ver el video!